Continuamos en este festival de festivales y les damos la bienvenida al Backstage de Viña 2017. Con los más grandes nos entregaron una noche llena de energía a los fabulosos Cadillacs. Oye, qué manera de celebrar. Bueno, ustedes están escuchando todavía el aplauso, me imagino que resuelta en sus oídos, el aplauso del público en la Quinta Vergara. Flavio, Vicentico, resumimos en ustedes este éxito maravilloso. Lo comentábamos por primera vez acompañado de tus amigos, de tus compañeros en la música Fabulosos Cadillacs. ¿Cómo lo sentiste tú? Muy bien, muy bien. Dije que me incitís, incitís. Para mí esto es mucho más importante que cualquier otra cosa, estar con mis hermanos acá. Flavio, esto era una deuda pendiente que tenían después del 2010 que tuvieron que suspender su presentación por causa del terremoto. Cuéntenme ahora que lo pueden decir. ¿Cómo encontraron la energía de este monstruo que realmente vibró con cada una de sus canciones? Estuvo buenísimo, estamos muy contentos y lo pasamos. Perdón. Tranquilo. Lo pasamos muy, muy bien en el escenario. Muy bien. Sí. Se notó. Ahora, yo quiero por favor las gaviotas de oro. ¿Dónde está la de oro? Acá está. Acá está. ¿No se lleve la de oro? Eso. Esta es más pesada. Gracias al muchísimo público, lo pasamos muy, muy bien en el escenario. Y dos cosas que quiero decir, nos vemos el viernes en la fonda permanente, ahí van a estar los fabulosos, arriba los que luchan. Y también, queridísimo público, ahora siguen los auténticos decadentes. Queda mucho todavía, queda mucha noche para los auténticos decadentes. Queda también la presentación de Juan Pablo López, nuestro humorista. Pero también, queremos hablar de cómo traspasan finalmente generaciones. No lo hacen solamente a través de la música, sino que lo hacen también a través de la sangre. Aston y Florian, por favor, que pasen adelante. Porque queremos compartir con ustedes también esta experiencia. ¿Qué significó para ustedes ser parte de este escenario, el de la Quinta Vergara? ¿Y se sienten quizás parte del legado de los fabulosos? No, no sé si parte del legado. Nos sentimos parte de este momento, que la verdad que es muy lindo. Y hoy fue muy especial, muy agradable tocar para todo este público. Astor, ¿cómo es para ti compartir con tu papá, con Flavio y con esta familia, que son los fabulosos Cadillacs, hoy, por ejemplo, en un festival tan importante como el de Viña del Mar? Bueno, la verdad que es hermoso. O sea, qué mejor que tocar con mi padre y con la familia, desde muy chico. Así que hoy en día estar viviendo esto es hermoso. Es un sueño. Muy bien. Y, Vicentico, por favor, no podemos dejar de hablar de La Salvación de Solo y Juan, el último disco que acaban de lanzar. Un éxito también en los premios Grammy con dos premios. Mejor álbum rock, mejor canción. Primero, la inspiración. Y segundo, ¿qué significa también volver con este tremendo éxito al mundo del disco? Bueno, es que hay que decirte, lo dijiste todo. Para nosotros es siempre un honor. La música es nuestra vida, es lo que más nos gusta hacer. Hacemos, como decía Asto, recién en familia. La verdad que es un momento precioso para nosotros y estamos súper agradecidos. Flavio, son 33 años de una tremenda trayectoria. Ustedes se consideran una familia en los fabulosos Cadillacs. La gente también los ve como parte de su propia familia, los que los siguen. ¿Cuál será la clave para que esta banda siga teniendo tantos seguidores, siga causando tantas emociones? Permanecer juntos, unidos en el escenario, tocar, tocar y tocar. Somos músicos que tocan música en vivo, que tocan sus instrumentos, que cantan, que interpretan. ¡Viva la música en vivo! ¡Viva la música tocada por músicos! ¡Ja, ja! Oye, una celebración que siguen haciendo acá, pero insisto, creo que es muy importante la recepción que tuvieron hoy de parte del público, porque bien lo decía Carola, esta era una deuda pendiente desde el 2010. ¿Es una inspiración importante también el aplauso de ese público, la fidelidad finalmente de los fanáticos de los fabulosos Cadillacs? Sí, obvio, obvio. Tocamos para eso. O sea, tocamos también para nosotros, pero que la gente se cope es fundamental y es como una fuerza muy importante. Un feedback importante, claramente, Carola, el que reciben de parte del público, que lo sigue ahí, obviamente, siguiendo FIALF cada año. Así es. Un público que se ha ido fascinado. Están completamente contentos con la presentación que brindaron los fabulosos Cadillacs esta noche. Todavía les podemos entregar un aplauso más y queda mucho, por supuesto, por delante. Queda humor. Juan Pablo López estará en el escenario debutando también en la Quinta Vergara. Y de hecho, Juan Pablo López ya se acerca también al escenario de la Quinta Vergara. Muy importante para él. Aprovechamos de agradecer a los fabulosos Cadillacs por esta enorme presentación y damos paso también a la emoción que está viviendo en este minuto. Juan Pablo López, un hombre que se ha dedicado al humor en el último tiempo y que hoy tendrá la posibilidad de debutar en el escenario más importante de nuestro país, en la Quinta Vergara, el escenario responsable de hacer reír durante esta noche, Carola. Así es. Una misión muy, muy importante, muy difícil. La responsabilidad de los humoristas en el escenario, sin duda, son unos valientes. ¿Cómo le irá esta vez en su debut a Juan Pablo López? Bueno. Los sabremos a la vuelta de esta pausa comercial. Y seguimos en Piña 2017. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos!